Hige, ¿cómo está? Bueno, ¿de qué tiempo lo estoy viendo aquí a comprar? Hige, de años, de años. ¿Cómo está aquí completo? No, aquí está manteniendo a Hige, como siempre con usted he trabajado desde el inicio que usted me dejó. Me gusta saludarte, ¿cómo anda esa salud? No, aquí nomás, Hige, todo bien, aquí trabajando, como siempre, la cancha manteniendo hasta estos momentos. Me alegra, son 17 años aproximadamente, del tiempo del cual te estoy visitando en esta oportunidad. Y bueno, pues espero que podamos coordinar actividades también en esta oportunidad. Sí, sí, desde que estoy aquí manteniendo los 17 años que estoy, todo manteniendo la cancha ahí. Hige, me alegra mucho, ahora haremos una breve inspección del campo deportivo y cómo está y cómo están las instalaciones también. Por favor, don Alberto. No, no hay problema, Hige, todo lo que me deja el sistema de desllego, los aspersores, a pesar con el tiempo, que un poco ya los aspersores casi no funcionan, pero la bomba sigue funcionando y el sistema de desllego sigue llegando. Minuto cero en acción.